Te dejo mi Instagram y mi Discord abajo en la descripción. Eso no lo he llevado también. Creo que con 3 no hacemos nada, ¿no? Sí. A lo mejor con 4 o 5, sí. No, no, no. O sea, para una pared... Me parece que he gastado dos chapas, creo. Una. No, tía. Sí, sí. Y si no la llevamos, no. No la llevamos, tío. Eso me parece que tapa... Con tres chapas creo que una... O dos paredes, tío. Ahora no lo sé bien. Ah, Troy, tú... ¿Cómo ibas vestido tú? Antes de desmayarte? Bueno, me iba con militar... Bueno, militar, militar no. Pero sí, los pantalones como los tuyos, me parece. No, pero eran más... Pero sí, llevaba chalecos y una mochila de las grandes, grandes... Ah, claro, de las de caracol, ¿no? Es que no sé si son de caracol o no, pero son de las de noventa, despacio de noventa. En... Y botella de agua y... Y no sé, munición. Tenía clavos. He perdido dos cajas de clavos. No sé si a ti. No sé si a ti. En el accidente has muerto. Sí, sí, no, no. En el accidente has muerto. Sí, he tenido... Hostia. Nos hemos escondido de la lluvia debajo de la gasolina. Le han dado dos golpes. Ahhhh. Vale, vale. Hostia. Claro. Ha explotado el coche y... Vosotros también, vamos. Ahí. No, no, íbamos andando, íbamos andando. El coche lo había dejado ya en otro lado. El coche ya está en otro lado. Va, vale, vale. Vale, el coche estaba en otro lado ya. Pero claro, no salió volando, no encuentro nada, ni la ropa ni nada. Entonces, tú eres el que lleva la mochila esa grande verde, ¿no? Sí, ella la llevaba verde. La llevaba verde. Ya. Y con un Olga, ¿verdad? ¿Eh? Con un Olga, ¿no? Sí, sí. Era un Olga. A mí me parece que era un Olga. Sí, ahí está. Es que... Es que en Igan... No, no, no. Es que Nigan nos dijo que había visto a un chaval por allí por Celeno, que era raro. Porque llevaba algo en las manos y tal. Pero no sé yo si era tú o no. No, yo en Celeno, yo no he llegado a Celeno, tío. Piensa que ayer sacé el coche y el Celeno está... No, no, decía. Ayer me quisiste lo de la madera para Celeno. Y claro, yo estoy mirando dónde estaba Celeno y me queda muy arriba. No, no, decía. No he ido. Sí. No, no, no sé dónde. Ahora no veo Celeno. Tengo el mapa aquí, pero no lo veo. Pero no, yo no he llegado aún a Celeno, tío. Hostia, pues... Yo estoy... Estoy viendo los vídeos vuestros y tal y no... No, no, yo no sé nada de esos temas ni cosas de esas raras, tío. Yo me río, ¿sabes? Muy bueno, tío. Muy bueno, tío. Tienes que tener cuidado con Negan, ¿eh? Porque Negan está un poco... Un poco loco. Me parece que no lo he visto ahora a Negan ese. Y no lo veas. No lo he visto. Está buscando culpable como loco. Sí. No, yo estoy de Zorniki y de Zorniki como mucho he llegado a Celeno. Como mucho. Como mucho he llegado a Celeno. Que el otro día me llevo Lugoy. Y... Y ya está, ¿sabes? Alguna base militar no ha acercado. De por ahí. De que estuviera de arriba del Cerno. Que es cuando me cogí la mochila esa grande. Ayer. Ayer. Pues ayer. Me parece que ayer antes de ayer me cogí la mochila. Es que encima la cogí antes de ayer y ya la he perdido. Hostia. Ya que mira lo que he tardado. Dos días. Dos días en perderla. Pero bueno, es igual. No pasa nada. Toma, tío. Come algo. No te quedes... Ahí, pilla la taza. Tío, tío. Besi, besi, besi. Bueno, dejámonos. A ver, voy a hablar con mi hermano también. A ver dónde está... Ya lo hemos terminado. Venga. Venga, te acerco a Kamisobo, ¿no? Si quieres. Sí, a... Sí, a... Sí, a Kamisobo. Sí, yo le digo... Kamibobo. Sí. Sí, es... Kamibobo pone... Sí. En el idioma este raro pone Kamibobo o algo así. O algo así. Es algo raro. Sí, sí. Es algo raro. Que estás trumando por allí, ¿eh? Pues eso, Troy, pues... Es cuidar con esa gente porque... Ahora son cinco, ¿sabes? Sí, sí. Van como locos buscando al de las minas, ¿eh? Sí, sí. Y además, cuando tú me has dicho cómo ibas vestido, tío... Es que es tal cual me lo ha descrito él. Sí. No, pero yo no iba a pasar. Porque... Él se está buscando culpables, ¿sabes? Sí. No, pero también me lo ha descrito ahí, tío. Pero ahora, por lo menos, no quiere... No ha pasado, pero ya aparte... Se te escucha súper flojito, ¿eh? Sí, tío. Por el casco. Porque como lleva el casco, usted se escucha muy flojo. A ver si puedo seguir el... O sea, a ver si se puede ir a poner un tío con el enciclado... O sea, no queda nada más. Oh. Parate, que se quita el casco. Sí, sí. Ponte el casco en las manos. El casco del... Sí, tío, porque... El casco de la... Sí. El casco de moto ese que lleva. Sí, sí, sí. No, fuera, fuera. Lo tiras y... Total. Vale, vale. Ahora, ahora. Sí, tío. Ahora te se escucha de puta madre. Venga. Pues eso, que a mí no me van a ver por ahí. Ahora mejor. Han hecho un grupito y todo, ¿no? Sí, sí. Son cinco y están los cinco súper locos, ¿eh? Son cinco... Se han hecho ahí... Una base grandiosa allí. Se han hecho, ¿sabes? El celeno. Ah, están en celeno. Sí, sí. O sea, ellos están en celeno. Exacto. No, yo por ahí no me... Pero en celeno era donde había guerra, ¿no? Donde se podía disparar y... Bueno, se puede disparar en las bases militares grandes. En la base militar de celeno... Ah, exacto. Ahí está. En la base militar de ahí, sí. ¿Y no está a menos de 500 metros? O sea, ¿les da justo para montar las bases? Eh, no les da justo, pero bueno. Pero como hay allí guerra, pues lo van a tener complicado. Venga. ¿No eran 500 metros las...? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que mirad, lo que... Hemos dicho, bueno, mira. Como están... A ver, que en teoría no... O sea, no tendrían que tenerla ahí, vamos. Eso está claro. Pero bueno... O sea, están muy cerca, ¿no? Está muy cerca. Pero mirad... Le vamos a dejar y... Pero... Ah, pero van a tener guerra ahí, ¿sabes? Ya veo. O sea, que son 5 ahí metidos. Ya. Son 5 y hay más gente que le están poniendo minas y demás. Y ellos están buscando a ver quiénes son. Nosotros... Ah, están cabreados. Exacto. Los están puteando. Nosotros queremos saber quiénes son, para ayudarlos también. Pero... Claro. Pero claro, es que no... No sabemos quiénes son. Ellos nos dan... Nos dan una descripción. Nos dan nombre. Nos dicen, no, es Dubois. O va a tal vestido. O lo he visto con tal coche. Sí, sí, sí. Pero claro. Sí, sí. Con Dubois, tío... Con Dubois... O sea, lo tienen ahí... Esto es Kamisobo, ¿eh? Sí, pues ya está. Pues por aquí. Ya están las salidas. Pues mi hermano andará por aquí ya. Pues ya lo ando buscando. Pues... Sí. Pues nada, pues yo no soy... Espérate, espérate, espérate. No salgas. Espera, que vienen zombies. Sí, te matan todos los zombies. Vale, vale. Ah, pues ya está. Pues sí, tío. Pues yo ahí... No he llegado a ir aún. O sea, que nada, tranquilos, tío. Nada, cualquier cosa por allá. O sea, por allá... Es helado. O sea, por allá, o sea. Me voy por la costa, me voy por la costa. Espérate, tío, que te doy... Un... Un chorrito de agua. O sea, no tengo mucha agua, eh. No, no, toma. Te... Te doy yo el agua. Mira, te doy comida. Le doy lo... Lo que me queda de agua. Ah, coge todo eso. Ahí. Vale, perfecto. Ya está, ya está. Perfecto. Ahora iré despacito. Ya voy despacito. Y perfecto. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Y si no chano va, tío, vale. Y toma, toma. Ahí está. No, no, ya está. Perfecto. Ya, de sobre. Ah, y una chana, mira. Muy bien, muy amables. Muy amables. Muy amables. Si te cuento un hobby, tío, que por lo menos puedo hacer algo, tío. Vale. ¿Quién era? Bueno, uno es Alan, ¿no? Pues lo reconozco por la voz, ¿no? No, no. Cecilio, Cecilio. Encantado. ¿Y tú quién eres? Y yo soy Nifi. Nifi. Vale. Bueno, pues ya nos vemos por aquí, tú. Venga, perfecto. Vale, tío. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A la izquierda. Hola, hola, hola. Eh. No huyas. Hola, hola. Cuidado. Uy. Aquí, aquí. Está en la costa, en la costa. Hola. No huyas. Venga, qué точно. T. 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 ¿Dónde va a ir adentrar, güey? ¿Está buscando a Tui? ¿No puedes hablar? Hola ¿Quién eres? No te escucho, eh Ah, está mudo Ahora, ahora Ah, hostia, ¿qué hay? Ah, vale, vale, coño, que destruís Cuidado, cuidado Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Te veo parado No, 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 no Lo siento Lo siento, lo siento No pasa nada Vale Buah Buah Buena Vale, vale Perfecto, vale, pues ya ¿Qué es tu hermano, no? Mi hermano, pero no tiene el micro Y no puede hablar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, tiene que comprar el micro Es que como hemos pasado Así por el coche Y Lo he visto Sí, justo Para Para decirle que te hemos dejado Allí mal antes, ¿sabes? Correcto Vale, vale, vale Correcto Vale, pues mira Acá hemos encontrado una bujía Yo voy a dirección otra vez para atrás A buscar el coche Ah, venga, pues ya vamos Sí, sí, os llevamos Sí, vamos para Cherno, oye Pues venga, va Ah, pues ya está Pues mira, perfecto, tío Pues mira Venga, vení, vení A ver Claro A ver, espérate Tenía el rayador tocado No sé si el rayador tocado La bujía estaba destrozada Lo que el rayador estaba tocado Pero no sé Supongo que arrancará el coche o no Sí, arrancará, pero... Se pedirá un montón de agua Se calentará Pero calentará, ¿no? Se calentará Sí Bueno, a ver, diremos despacio Al menos tengo el coche A ver A ver Corre, meterse, meterse A ver, se monta, ¿no? Ojo, ojo, zombie ¡Corre! ¡Pierda! ¡Joder! ¡Hala, ya estamos! ¡Jodidos, tío! ¡Oh, oh, oh, no, no, no! ¿Espera, eh? ¡Mierda! ¡Hostia, espera, espera! ¿La mata? ¡No, no, no! ¡Mierda, que no tengo vendas! ¡Ah, no, sí, 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 espera, espera! ¡Ah, coño! ¡Ahora! ¿Qué está sangrando, eh? ¡Aguanta, Troy! ¡No sé, tío! ¡Aguanta, Troy! ¡Toda la vida! ¡Buena liada, parda! ¡Ah, está sangrando, tío! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No estoy sangrando! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre, mía! ¡Adentro en este coche! ¡Madre, mía! ¡Entra, entra! ¡Entra ahí me cago en todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cago en la leche! ¡Al F, al F! ¡A la G, no! ¡A la G, no! ¡A la F! ¡A la F del teclado! ¡Dale, más rápido! ¡Ya está! ¡Apretado, eh! Tienes que dejarlo expulsado Mira para el asiento Y es igualito a este Sí, por eso me he quedado loco, ¿sabes? Digo, ¡eh, eh! ¿Qué pasa aquí? Sí, sí Ah, es que no queréis faltar Sí, la bujía solamente Lo que pasa es que el radiador os va a estar pidiendo agua cada dos por tres Eh, pero ¿cómo está? Dañado No sé si tengo yo... Muy dañado Dañado, dañado No, está dañado Está dañado Bueno, dañado Tengo gasolina Tengo una olla Tengo una olla con un poco de agua Y ahora buscaré una fuente Tengo... O sea, el radiador que está dañado no se puede arreglar Eh, no sé Yo sí con reparación eléctrica pero no lo sé seguro Claro Yo tengo uno aquí destrozado y tengo otra bujía destrozada en casa Claro, digo, no sé No, eso es tirarlo No, no, no Lo que esté destrozado Todo lo que esté destrozado lo tiras Si está dañado aún Pero si está destrozado nada Exacto Vale, vale Pues entonces voy a coger un poco de agua Le voy a echar un poco de agua A ver Pues nada Nosotros seguimos nuestro camino Oye, pues necesitáis... ¿Necesitáis algo? Que os pueda servir Que tenga por aquí, tío No, no Por favor, ¿sabes? Nada, no te preocupes No vais a ser vídeos, ¿no? Sí, sí Bueno, gente Nos vemos por el canal Venga Muchas gracias Hasta luego Deo, deo, deo Ya matamos bombias pistolas porque este nos mata a todos con la palanca Ya Se va cargando al coche, tío Sí, tío Este nos mata a todos ¡Gracias!